Ahí estás agitándole el día libre justamente a un mexicano a las 12.08 del mediodía. Y usted si quiere tener un día libre, y esto lo entrecomillo, ¿por qué? Porque puede ser autosuficiente, puedes tener tu propio negocio si tú lo deseas. Y por eso en este momento, en el tema de emprendimiento, estoy con Silvia López. Bienvenida, Silvia. Gracias. Que ha salido adelante, las cosas no son fáciles, pero creo que con esfuerzo y no solamente con ganas, sino con mucho trabajo, las cosas se pueden hacer. Tú eres dueña de las Gugas. Sí. ¿Qué es las Gugas? Bueno, Gugas es un proyecto que yo empecé a los 25 años. Lo empecé, todavía estudiaba. Estudiaba y trabajaba. ¿Qué estudiabas? Estudiaba gastronomía y me especialicé en pastelería. Entonces, pues yo trabajaba al mismo tiempo. Y pues vendía Coffee Break, Box Lunch a corporativos. Ok. O también a mi gimnasio. Empecé a vender productos chiquitos, como brownies saludables, ese tipo de cosas. ¿El gimnasio donde ibas tú a ejercitar? Sí. A cualquier lugar a donde... Tú traías tu maletín y ya traías todo el producto hecho que hacías en casa. Sí, sí, hacía en casa. Yo empecé en horno de mi mamá. Ok. Hasta que, pues bueno, obviamente sí ya se daba el momento en el que yo ya necesitaba como que un lugar, exactamente un lugar más extenso en donde yo ya fuera mi lugar. Y se me dio la oportunidad de poder, pues, ahora sí que rentar un local en la colonia del Valle, en donde ya, pues ahí ya producía yo con mucha libertad. Claro. Y también... Es fácil, perdón que te interrumpa, pero es fácil emprender, es fácil salir adelante solo, te tuviste que apoyar de diferentes personas, ahorraste. ¿Cómo fue ese primer inicio, esta primera inversión que tuviste que ir haciendo? ¿O fuiste poco a poco? Sí, fui poco a poco. Yo ahorré, tenía dinero ahorrado. Obviamente también tuve la ayuda de mis papás. Claro. Y también algo muy importante, me apoyé con una incubadora de negocios. Ok. Eso es muy importante. Si tienes miedo, por ejemplo, a emprender o a iniciar tu negocio, yo sí me apoyé mucho con una incubadora. Porque no es un tema de que voy a salir adelante solo con mis propios medios o con mi propio dinero. Te puedes asociar de cosas, te puedes asociar con amigos y a lo mejor yo pongo la parte operativa y tú pones la parte de la lana. Tú en tu caso buscaste este apoyo y lo empezaste a buscar hasta que se empezó a dar y empezó a abrirse el camino. Sí, exactamente. Se empezaron a abrir las puertas, varias puertas. También se me dio la oportunidad de abrir un local, te digo, del taller donde yo producía y donde ya yo podía vender al público. Para llegar a este taller, tuviste que pasar primero por acabarte el gas de tu mamá, por acabarte el horno, por acabar de repente los insumos e ir poco a poco. ¿Cuál sería la base principal para dar inicio a un proyecto como este proyecto que es Gugas para ti? ¿Cuándo decidiste y por qué lo decides? Pues primero a mí me apasiona mucho esto que hago. Creo que hay que explotar las aptitudes que uno ya trae y pues reforzar esa pasión que tiene uno por las cosas que uno hace. Y eso es lo que yo creo que hace que se te abran varias puertas. ¿Valentía podría ser como una primera fuerza y ganas de salir adelante? Sí, pues hay que aventarse. Y aunque fracases, vas a tener también una enseñanza, porque también he fracasado en muchas ocasiones. Ok, por ejemplo, cuéntanos si puedes una... Por ejemplo, empiezas a tener dificultades con algunos empleados o que se te descompuso algún equipo. Entonces tienes que tener ahí un dinerito guardado o un sustento para poder solventar todos esos problemas. Ok. Oye, y de repente empieza a crecer Gugas y ya tienes hasta este momento dos lugares en donde estás trabajando directamente, en dos parques distintos y el negocio sigue prosperando y sigue adelante. Sí, 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 ahí vamos. Tengo dos locales abiertos al público, uno en la colonia del Valle y el otro en un mercado urbano que se llama Mercado 6 de Enero. Y bueno, también vendo a proveedores, a restaurantes, también soy proveedora de restaurantes en cuanto a algunos postres. Y sábados y domingos vendemos en un mercado sustentable. Sigan nuestras redes. ¿Vendes a Benito? Ajá, se llama Mercado Benito. Ajá, Benito. Les recomiendo mucho que se metan a las redes y lo sigan. ¿Cuáles redes? Mercado Benito. Ok, y tú tienes también alguna página donde te podemos encontrar. El mío es mi Instagram, es Gugas. Gugas, 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 Gugas. Y salir adelante, finalmente creo que es el tema importante, tomar la decisión, tú que estás ahí en casa y que de repente no sabes qué hacer, donde menos te lo esperes, ahí en la cocina de tu mamá, ahí puede ser la base para emprender una de tus grandes facetas, que puede ser como en este caso, la repostería. Y salir adelante a través de un negocio propio, con muchas ganas, pero eso sí, con mucho, mucho trabajo, mucha fuerza y ganas de salir adelante. Silvia, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Seguimos, seguimos con mucho, mucho más. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.